El pasado 15 y 16 de octubre se realizó el Congreso de Sostenibilidad Ambiental y Territorial en Nausta Tunja. Este evento fue organizado por las Facultades de Derecho e Ingeniería Ambiental para discutir sobre diversos temas como las zonas excluidas, los procesos de participación ciudadana y ordenamiento territorial, la industria minera, entre otros. Esta jornada abrió espacios de participación hacia la comunidad estudiantil, institucional y empresarial de Boyacá, los cuales desde la academia aportaron su óptica frente a las situaciones latentes como lo es el uso del asbesto en el país. Estas dos disciplinas son las llamadas y las competentes a entenderse con la problemática del asbesto. Desde una perspectiva, tanto la ingeniería ambiental como el derecho, me parece que son como un binomio en este caso para tratar la problemática, desde el punto de vista normativo, pero desde el punto de vista técnico y lo que nos incumbe desde la perspectiva ambiental, sin duda alguna repercute tanto en esta primera y la segunda facultad que estaban hoy presentes en este evento. Asimismo, se analizó desde el ámbito jurídico cómo se están llevando a cabo algunas prácticas en el departamento, tales como la sostenibilidad ambiental, el crowdfunding y la minería. ¿Por qué es importante que se conozcan temas como estos tanto para los estudiantes de ingeniería como para los estudiantes de derecho? Porque es necesario que reconozcan que existe una vía distinta al sector financiero que también puede ser usada y con recursos tanto o más eficientes que los que pueda ofrecer tanto la banca como el Estado. Es decir, el desarrollo no se detiene simplemente porque el Estado nos diga que no. Existen otra serie de oportunidades, otra serie de caminos que se pueden seguir. Finalmente, el Congreso de Sostenibilidad Ambiental y Territorial le permitió a los estudiantes de las facultades de Derecho e Ingeniería Ambiental poder generar temas afines para la construcción de un medio ambiente sustentable.